Llenaste Armamos vidas juntos Luego tú te vas Luego tú te vas Un fuego Que va prendiendo lento Y luego lo apagas Y luego lo apagas En un instante fue que todo se perdió El sol de la mañana me pregunta qué pasó Y ya no veo tu ropa desdoblada en el canjón No sé si la culpa es solo mía o de los dos No sé si la culpa es solo mía o de los dos Pretendo ser feliz y que estoy bien Nadie me conoce Ni preguntan si estoy bien No sé si la culpa es solo mía o de los dos No sé si la culpa es solo mía o de los dos Creo que ni sienten ¿Qué voy a hacer? No te quiero perder Bella mujer Te extrañaré No sé si la culpa es solo mía o de los dos Y ahora que no la Feliz Es brutal Lo seco o de los dos No sé si la culpa es igual No sé si la culpa es solo mía o de los dos En un instante fue que todo se perdió No sé si la culpa es solo mía o de los dos De los dos De los dos ¿Qué voy a hacer? No te quiero perder Bella mujer Te extrañaré